¡Bienvenido a Tutti Frutti Clips! Anteriormente te habíamos mostrado contenido del canal Creativity Boss, donde fabrican una máquina que haría tu tarea por ti. Pero en esta ocasión decidieron mostrarnos cómo hacer una hoverboard, con materiales baratos que puedes encontrar fácilmente, y el resultado que logran es bastante bueno. Y ya que hablamos sobre creaciones con materiales caseros, en este tutorial te muestra cómo crear una regadera para perros. ¡Bienvenido a Tutti Clips! Las prótesis modernas cuestan miles de dólares, y los niños crecen tan rápido que les dejan de quedar en muy poco tiempo. Y es ahí, precisamente, donde entra en Apple, que es un servicio de Internet donde las personas pueden descargar diseños gratuitos de prótesis, y luego crearlas con impresoras 3D, resultando así en prótesis que cuestan alrededor de 100 dólares después de comprar los materiales, y funcionan sorprendentemente bien. Víctor Pauline creó este boomerang al que le colocó una cámara que se estabiliza con el viento para que ésta no gire con el boomerang, y así poder ver lo que sucede durante su vuelo. Desde la perspectiva de la camión de helma, aquí vamos. Ellos son Poppin' John y Solto, y sus habilidades para bailar desafiando las leyes de gravedad son impresionantes. ¡Gracias!